Uruguay es el seleccionado con más participaciones y más títulos en la historia de la Copa América. Su primer triunfo fue en la primera edición celebrada en 1916 y la obtuvo por última vez en Argentina en 2011. Cada vez que los charrúas fueron anfitriones ganaron la competencia, hecho que se repitió en siete oportunidades. En 2019 Uruguay integrará el grupo 6 y debutará ante Ecuador el 15 de junio en Belo Horizonte. El 20 enfrentará a Japón, uno de los países invitados en Porto Alegre, y cerrará con Chere el 24 de junio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La historia de la Copa América en la televisión pública argentina y todas las pantallas.